Entonces dice, la siguiente es la representación de la molécula de adrenalina, ¿listo? Dice, de acuerdo con esta, se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la adrenalina son. Entonces acuérdense, la clase pasada les dije, tienen que saber cuándo es una amina, cuándo es un este, cuándo es un éter, cuándo es una acetona, cuándo es un aldeído. Tienen que identificar. ¿Listo? Danilo, eso es en un momento de la historia que se sortó el fenil del bencino. Y se nombra fenil cuando el bencino es el radical. Entonces, chicos, ¿qué encontramos ahí? Díganme ustedes. J.C.Pum, ¿cuál es la respuesta de esa? Todavía no lo voy a decir. Analícenla y díganme cuál es. Entonces, chicos, solo a modo de reflexión. Lo que yo les digo que van a preguntar, lo van a preguntar, es importante que se aprendan a identificar las funciones. ¿Listo? Entonces, ahora sí la voy a corregir. Lo primero que identificamos es lo que vimos hoy, ¿cierto? Que son anillos aromáticos pegados pegados a los OHs. Ya sabemos que eso es un fenil. ¿Listo? Si seguimos por acá, vemos un carbono fuera del anillo que está conectado a un OH. Un carbono conectado a un OH es un álcool. ¿Listo? Y luego vemos por acá una, un nitrógeno, ¿cierto? Con un OH, con un H y un CH3. Esto es una amina. Acuérdense que decíamos que la amina es NH2, pero estos hidrógenos pueden reemplazarse por cualquier radicado, el que sea, uno o dos, y sigue siendo amina. ¿Listo? Entonces, la respuesta es fenol, alcohol y amina. ¿Listo? Amida es un derivado del ácido, que no está ahí. Cicloalcano, esto no es un cicloalcano, ya lo dijimos, un alqueno y una amina. Este de acá que causó mucha confusión, fenol, alcohol, amina, pero no hay un éster. Acuérdense que el éster es C, doble enlace O, y aquí viene una O en la mitad, y por acá viene otra cadena de carbono, sea la que sea. Así identifico yo un éster. Entonces, es importante que sepan identificar. ¿Listo? No, acuérdense que la amida es un derivado del ácido y es C, doble enlace O, y aquí NH2. Si ven, el nitrógeno nunca está pegado de un C, doble enlace O. Ojo, diferencia entre amina y amina. ¿Por qué fenol? Porque es un anillo de carbono, de... deben ser, ¿no? Pegado a 1H y a 1H. Esos son penoles. ¿Listo? La amida es un derivado del ácido, donde el OH es reemplazado por el NH2. Entonces, una amida tiene C, doble enlace O, y NH2 al lado. Este no tiene C, doble enlace 2. Chicos, no voy a repetir más. ¿Por qué? Vamos a seguir. La estructura del ácido sanicínico, equivalente a la del ácido orto-hidroxibenzóico, es... Merisa, no importa que esté enlazado a dos OHs. Igual es un grupo fenol, porque es un OH enlazado al anillo de... deben ser. No te dicen que aparezca el fenol, te dicen que aparezca el grupo fenol. Edwin, decíete entre la A y la B. Ok. ¿No pueden dar dos respuestas? Ajá, muy bien. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué tenían que hacer? Identificar el hidroxi, ¿cierto? Que es el OH, y el ácido enzoico es este, ¿cierto? Acuérdense que ácido es C, doble enlace O, o H, ¿ya? Es igual. ¿Cuál es la cáscara acá? Orto, para y meta, era una, ¿cierto? Entonces, teníamos que saber qué orto están así seguidos, ¿cierto? Y qué para es así, contrarios. Me están preguntando por el orto, de entrada yo puedo tratar esos. ¿Cuál es la trampa acá? Ojo, el uno está sobre el benceno, que es el que está correcto, y el otro no. Así se parezca la figura. Este de acá no es aromático. Esa es la cáscarita. La respuesta, obviamente, es la B. Exactamente. La A no tiene dobles enlaces, no es un benceno, no es un aromático, es un ciclo alcalde. No, J.C., la mina nunca puede ser. ¿Listo? Listo. Sí, son felices poniendo cáscaras. Orto, para y meta se usan en el tri sustitulo y los del benceno, como yo expliqué hoy en la clase. Se observa claramente que la estructura del ácido sanicílico se deriva de un fenol. Eso sí pasa, porque el fenol se oxida. Una molécula cuya fórmula condensada es C6H6O, C6H5O, C6H12O, C6H11O. Yo no creo que sea tanto de memoria. Yo creo que es más de analizar. Entonces, vamos a volvernos un poquito. Y vamos a ver acá. Este es el benceno, ¿cierto? El benceno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, C6, ¿cierto? ¿Qué le pasa cuando es OH, uno de estos hidrógenos, es reemplazado por OH, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Sí, ¿listo? Es eso. Es aprenderse que el benceno es C6H6. Y que cada vez que yo pongo un enlace acá, ese hidrógeno lo quito. ¿Por qué lo quito? Porque si no, no cumplo la regla de que mi carbón es tetravalente. Es decir, que hace 4 enlaces. Si dejo el hidrógeno, es como si hiciera 5 enlaces. Y eso no se va a abrir. ¿Listo? Entonces, C6, H6, O. ¿Qué es la A? ¿Listo? Chicos, tranquilos. Tranquilo, preocúpate por las preguntas que estamos haciendo. No, generalmente no ponen imágenes del benceno. El benceno, todo el mundo se lo tiene que aprender. Todo el mundo. Así le queden feos. ¿Listo? Hagamos esto. Alogenación, lo vimos en la clase pasada. ¿Listo? Si se lleva un proceso de alogenación utilizando CL2 y el siguiente compuesto. Entonces, hay un grupo, hay un aromático, ya, y tiene su cadena, un alquino. Y le dice, es posible que al finalizar el paso 2 del proceso se obtenga. Juan Sebastián, no la ponen, tienes que aprender, tienes que aprenderlo. Juan, no sé si eres Juan J. Sebastián. Entonces, chicos, esto para aterrizarnos un poco. Acuérdense que venimos en una cadena de clases, ¿ya? Y la clase pasada vimos cómo se alogenaban los dobles enlaces y los triples enlaces. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo romper estos enlaces, que son los enlaces insaturados, ¿cierto? Y si me dicen que es con CL2, yo puedo poner, que realmente es un CL y un CL, yo puedo poner un CL acá, un CL acá, ¿sí? Y me queda todo lo mismo, este de acá, ¿cierto? Pero pongo CL por acá, doble enlace, C, CL por acá y CH3, ¿ya? Pero puedo, este doble enlace, hacerle lo mismo, ponerle el CL2. Y me queda esto mismo, pero sin el doble enlace y con más CL por acá y CL por acá. ¿Listo? Es alogenación completa. Yo siempre puedo romper con alogenes. ¿Listo? Esa la habíamos visto. Es un proceso de alogenación que se da sobre el doble o el triple enlace. ¿Listo? Es sencillo. Sin escribir todo el tema es... Perdón. Sin escribir todo es romper el enlace poniéndole alogenes. Lógeno CL2 en este caso. Un cloro va para acá, un cloro va para acá y me queda C, doble enlace C con un cloro y un cloro. Si le pongo más cloro, entonces uno va para acá y el otro va para acá. Y me queda C, C, cloro y cloro por ambos lados. Es una reacción de alogenación que les expliqué la vez pasada. ¿Listo? La respuesta es la B. Chicos, vamos a descansar entonces cinco minutos. Aquí terminamos orgánica. Entonces, acuérdense que orgánica tuvimos tres clases. Además, son los que ustedes, la mayoría está viendo, no lo sé. No es que se convierta en CL4. El CL2 siempre va a ser CL2, pero tú echas mucho CL2 y por eso haces la reacción completa. Gracias. Gracias.